Muchas gracias, pues bueno, la idea es presentarles algunos temas acerca de las urgencias y digo algunos porque las urgencias médicas quirúrgicas son muchísimas. Desde que yo salí de la especialidad hace un poco más de 25 años la gente me dice, bueno, ¿y tú en qué especialista en qué eres? En urgencias. Y entonces dicen de todo, sí, de todo. Y efectivamente, como ustedes van a saberlo, una urgencia, una emergencia es cualquier patología que ponga en peligro la vida de una persona o la función de un órgano vital. A veces como personas, como familiares no lo comprendemos, pero como médicos debemos saber exactamente qué vamos a tener. En esta ocasión, el doctor Eloy Meléndez Aguilar también me hizo favor de invitarme junto con el doctor Alfredo Neri, Memigeneri, a hablar sobre un tema fascinante, diría yo, en las urgencias. El trombo abdominal. Es una probada de los temas que vamos a ver de la sistematización, de la enseñanza que ahora pretendemos. No queremos tener aquí profesores de escritorio que vengan a hablar de cosas que nada más ven en el libro. De tal manera que, bueno, estoy seguro que todos los profesores hablaremos de lo que nos vemos todos los días, a lo que nos dedicamos. Y eso va a dar un valor mucho mejor para ustedes y una gran oportunidad de conocer de primera mano lo que está sucediendo en las salas de emergencia, en los consultorios privados, en cualquier lugar. El tema que voy a tratar hoy es muy importante y todos los días se lo digo a mis estudiantes, a mis becarios. Anoche mismo le decía, hay una doctora que me dice, doctor, no encuentro el expediente, pero quiere que le busque a los laboratorios. Le dije, a ver, doctora, a mí me mandaron a estudiar medicina y cuando estudié medicina me dijeron, tienes que preguntarle a tu paciente qué le pasa y revisarlo y hacer una idea de lo que tiene. Y si tienes dudas, quieres confirmar o quieres descartar, vendrán los estudios. Parece que ahora tomas todos los estudios que puedas tomar y a ver qué encuentres. El problema es que cuando encuentras algo, pues no sabes qué cosa es. De tal manera que yo sigo siendo clínico, yo sigo siendo clínico, mis pacientes privados ya saben que yo pocas veces les pido estudios de laboratorio de imagen, porque la clínica, el haber estudiado medicina, el preguntarle al paciente, el revisarlo, el hacer una reunión de todos los datos es lo que nos va a dar. Y precisamente en el trauma abdominal esto es muy importante. Yo creo que entre el 80 y el 90 por ciento de los pacientes con trauma abdominal no deben de morir. Y no deben de morir porque tenemos excelentes cirujanos de trauma, excelentes cirujanos generales, que pueden resolver el problema en 15 minutos. Siempre y cuando nosotros, como médicos de urgencia, de primer contacto, de primer nivel, sepamos identificar el probable problema, estabilizar a nuestro paciente hemodinámicamente, que generalmente es el problema, y pasarla a quirófano. En mis épocas de becario, nos llegaba un paciente accidentado. Cuando estudié urgencias, no existían las bolsas de aire y comenzaban a aparecer los cinturones de seguridad de tres puntos. Y esto fue muy interesante porque durante el trayecto de mi vida profesional aparecieron los cinturones de seguridad, aparecieron las bolsas, las famosas airbags, y entonces yo identifiqué cómo cambiaba el agrado de lesión y el pronóstico de los lesionados. De tal manera que el trauma abdominal se puede presentar de diferentes, diferentes maneras. Recordemos que el trauma abdominal puede presentarse en una persona sana que viene bajando del Zapotecas, que viene bajando de un cerro a 70, 80 kilómetros por hora. Yo soy motociclista y me critican de que no tengo nada de protección, pero los ciclistas tienen menos todavía. Entonces, salen volando y si pegan con una piedra que esté en el camino, o con un tronco, o con otro compañero, se pueden contundir el hígado y romperlo. Tener una lesión grado 3, grado 4 y morirse. Yo he visto más personas con este tipo de problemas en la parte del ciclismo que en el motociclismo y que en el automovilismo. Entonces, deberíamos de tener todos nuestros sentidos abiertos cuando nos llega una persona para ver qué problema tiene. ¿Cuál es el objetivo en cuanto tenemos a un lesionado, a un politraumatizado para ver este problema? Pues es reconocer las lesiones quirúrgicas más que las específicas. Es decir, si yo comprendo qué es lo que le sucedió al paciente. Les decía yo, si venía bajando en bicicleta del Zapotecas y me dice su compañero es que estaba una piedra y ahí llegó y ahí rebotó. Y yo le veo el abdomen, puedo encontrar la sequimosis en los órganos más frecuentes por lo más grande. El hígado, el vaso, las arterias, los grandes vasos también son factibles. El error más común es retrasar la intervención quirúrgica. En esta situación estoy totalmente de acuerdo con mis amigos cirujanos que dicen que la cirugía es lo único que cura. Bueno, en este caso tienen toda la razón. Si tenemos una lesión grado 3, grado 4 de hígado o de vaso y no se mete a quirófano a reparar, a poner prótesis, a hacer hemostasia, el paciente se nos muere. Hemos tenido N cantidad de pacientes que llegan cargando a sus otros lesionados sin sentido, con previa del estado de despierto, en coma, convulsionando con los brazos rotos, las piernas de fuera y ellos los llegan cargando. Y de pronto, ¡pum!, cae muerto en la sala de espera. ¿Por qué? Bueno, recordemos que, por ejemplo, el hígado tiene una cápsula, la cápsula de Gleason. El hígado puede desgarrarse por dentro y entonces genera un hematoma que se está conteniendo. Llega el momento en que la presión de la cantidad de la sangre es tanta que la revienta. Y en ese momento, el paciente cae muerto. Y ahí sí no hay urgenciólogos, no hay cirujanos que los salven. Yo recuerdo que los pacientes que recibíamos de trauma de abdomen, y ahora me viene a la cabeza el recuerdo de una nena, y dice, me salen las lágrimas, no se vayan a burlar. Llegó a las 11 del día porque se había caído de un segundo piso, y se cayó sobre un barandal. Todos estábamos tomando café, tomando galletas, era un lunes, martes, que no hay trabajo en las mañanas. Entonces, escuchamos cómo llegó el coche del papá, frenó, chocó contra el servicio y bajó a la niña corriendo. Todos los residentes de todas las especialidades en el hospital, los médicos de urgencias, los cirujanos, los ortopedistas, los anestesiólogos, nos abocamos a la niña. En menos de 7 minutos la teníamos en quirófano con 4 venodisecciones, 12 en las extremidades superiores, 12 en las inferiores, y los cirujanos, así, en canal, abrieron a la niña. Tenía lesión de grandes vasos torácicos, tenía lesión de corazón, tenía lesión de la cava, la arteria y la vena hepáticas no se encontraban. Tenía lesionado el mesenterio, tenía lesionado el hígado y tenía lesionado el vaso. Después de 3, 4 horas de reparar, de poner prótesis, de pasarle líquidos, nosotros entramos en quirófano vestidos con la ropa de calle prácticamente. Los anestesiólogos en los que llegaron, nosotros ya la teníamos intubada y anestesiada. La niña salió a terapia viva. Ese día fue una convivencia de todos los residentes muy buena, porque todos nos fuimos sobre el trauma de esta niña. Y todo salió perfecto. El problema es que había perdido demasiada sangre y no soportó entonces el tratamiento posterior a la reanimación. La niña falleció al otro día. Todos lloramos a esa niña, porque era una niña muy linda alrededor de 6 años, y que todo mundo puso a lo mejor. No retrasamos el tratamiento, pero las lesiones eran extremadamente graves. Si yo las retraso, pidiendo una VH de control, pidiendo unos tiempos de coagulación, haciendo que en la libreta apunten que pide interconsulta cirugía, eso no funciona en trauma. En trauma es así. ¿De qué depende que un paciente, un lesionado, que llega de la calle con un trauma abdominal, pase a quirófano a la resolución? De nosotros, de los médicos que estamos en urgencias. No de los médicos especialistas en urgencias, de los que estamos en urgencias. Y de ahí la importancia de este diplomado. Que tengamos la capacidad de identificar lo que se necesita. Obviamente, todos nuestros cursos de ATLS, de ACLS, de todo lo que ustedes quieran en el ESS, son muy buenos. Pero si ustedes no tienen el criterio de identificar una lesión grave, ese lesionado va a morir. Pero si ustedes tienen la capacidad de identificarlo, créanme que esa persona a la semana se va a ir caminando a su casa y les va a venir a regalar una bolsa de chocolates. Además, la gente es así. Un poquito de anatomía, en lo que debemos de referirnos, ya los alumnos del doctor Eloy saben muy bien de anatomía, de fisiología. En la cuestión práctica del trauma, vamos a ver el abdomen anterior. Yo lo tengo bastante grande. Los flancos. Y algo importante. La espalda. Recordemos que en la zona abdominal, tenemos dos cavidades. La cavidad abdominal como tal, peritoneal, y la retroperitoneal. En la retroperitoneal, recordemos que tenemos a los riñones, tenemos al páncreas, la víscera hueca, que por la propia elasticidad y por la propia presencia de aire, son menos propensos a reventarse. Cosa que no pasa con el hígado, que no pasa con el corazón, con los pulmones, que se contunden fácilmente. Tenemos que preguntar todo el chisme. No, pues seamos chismosos para que sepamos todo el hospital que sucedió, cuántas muertes hubo, cuántos desmembrados y todo esto. El paramédico va a hacer nuestros ojos en el sitio del accidente. Y yo tengo que preguntarle, ¿cómo quedó el coche? ¿Cómo quedó la motocicleta? ¿Cómo quedó la bicicleta? ¿Cómo quedaron donde iban? Si fueron proyectados fuera del automóvil. Si quedaron atrapados. Si quedaron prensados. Si llevaban cinturón de seguridad. Si llevaban bolsas de aire. Porque eso es muy importante para determinar las lesiones. Recordemos que sobre todo en las personas ancianas, las personas que tienen problemas de aterosclerosis, que dicho sea de paso, es uno de nuestros grandes problemas actuales. Pueden presentar en los famosos síncopes, los famosos ictus, que pierden el estado de despierto. Entonces, si nuestro paciente va en su cochecito hacia Atlixco y se atraviesa ahí por la entrada de Lomas a las nueve de la mañana, que es un mundo de gente, y tiene un ictus, se va a ir a proyectar contra quién sabe cuántos coches. Ahí tenemos que ver varias cosas. La primera, ¿qué ocasionó el accidente? Si el señor iba a 50 kilómetros por hora. No iba borracho, no iba como loco, no iba drogado. Bueno, pues presentó un ictus probablemente. Después de que presentó el ictus, pues a él le gustan los coches clásicos, y los coches clásicos nada más traen cinturones de seguridad de dos puntos, no de tres. Si el señor choca 60 kilómetros por hora con un coche antiguo que no tiene absorción de golpe, de impacto, y se pega con el volante en el abdomen, seguramente va a tener una lesión en hígado y esa lesión se puede ir a retroperitoneo como en este caso. Como les decía, el vaso tiene de 40 a 55% de posibilidades de salir lesionado, el hígado un 35 a 45. Un hematoma retroperitoneal puede presentarse hasta en un 15 a 20%. Aquí en la cavidad abdominal debemos de considerar varias cosas. Recordemos rápidamente que tiene una pared que está formada por piel, por tejido celular, por músculos, por sus envolturas, y después viene el peritoneo. Viene el peritoneo que es lo que envuelve a todas las vísceras. Viene un peritoneo parietal, viene un peritoneo visceral y entonces eso nos va a dar pauta para otro tipo de problemas de trauma abdominal. Hasta ahorita hemos hablado del trauma abdominal contuso, cerrado. Pero también existe el trauma abdominal penetrante. Ese es otro boleto. Muy frecuente ahora en nuestra ciudad, desgraciadamente, en las tiendas de conveniencia nos llegan muchos pacientes que van a comprar a la tienda de conveniencia a las 2 de la mañana y terminan picados, terminan lesionados, ya sea con un picayelos, con una navaja, con una punta, con lo que sea. Entonces, esa es otra parte importante. ¿Cuáles son las funciones del peritoneo? Pues fijar, lubricar, absorber, que ahora nuestros amigos nefrólogos utilizan muy frecuentemente para las diáles peritoneales. ¿Qué pasa cuando se introduce una navaja a la cavidad abdominal? Se introduce y se penetra. Bueno, es un agente extraño que va a ocasionar una reacción inflamatoria, va a ocasionar una congestión vascular, va a haber escape de líquido intravascular y eso lo vamos a poder identificar como un contenido alto de proteínas. Aquí sigue, aquí sigue. En el momento en que se penetra, se rompe la barrera del peritoneo, se rompe la barrera de las vísceras en la musculatura, en la estructura. Vamos a tener contaminación hacia el peritoneo y ahorita vamos a ver para qué nos sirve todo esto. Vamos a poder tener sangre, vamos a poder tener bacterias y vamos a poder tener bilis. Cualquiera de estas cosas sueltas en el peritoneo son peor que chivo en cristalería. Nos van a ocasionar una de problemas inmensos. La sangre nos va a dar una reacción espantosa, va a romper, va a penetrar, va a ser más grande la lesión como una quemadura. Las bacterias van a comenzar a infestar, nos van a hacer una sepsis peritoneal y la bilis también. Recuerden que la bilis es un pH extremadamente alcalino que es como la sosa. A la vez de esa agresión ya sea contusa, ya sea penetrante, vamos a tener una parálisis intestinal. Es como cuando nos pegaba nuestra mamá y nos quedábamos calladitos, quédate, así igual el intestino, funciona igual. En el momento en que el colon se mantiene parado, se comienza a distender y entonces hay salida de las bacterias colónicas hacia el peritoneo. Aunque no haya una lesión, no hay una solución de continuidad, hay una salida de bacterias hacia el peritoneo. De tal manera que actualmente ya no se consideran los antibióticos como preventivos, sino que sabemos, sabemos que desde el primer momento en que hay una lesión intestinal, comienzan a salir bacterias. ¿En qué cantidad? Varía. Pero existen. Eso nos va a llevar a una sepsis y a una disfunción orgánica. Esto se los explico porque podríamos dejar pasar una lesión contusa intestinal por alto y que digamos no, no tiene moretón, no le sale sangre, las placas de rayos X están normales y lo demos de alta y entonces comienza a funcionar todo esto. Es ahí donde tenemos nosotros que aplicar nuestra ciencia, nuestro arte para poder identificar una lesión altamente letal. Aquí sigue. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, lo que nos enseñó nuestro maestro de propiedéutica, nuestro maestro de nosología. Hay que inspeccionar, para eso hay que encuerar al paciente, hay que quitarle toda la ropa, toda la ropa. Recuerden que una de las letras de los cursos LS es exponer y exponer es exponer, quitar todo. Por eso los servicios de urgencia, las áreas de reanimación deben tener una temperatura adecuada para que cuando nosotros encueremos a nuestro paciente lo expongamos, no tenga un problema de hipotermia. Y tenemos que voltearlo con todas las de la ley para no lastimar más el cuello, las extremidades, pero tenemos que revisar a nuestro paciente por delante y por atrás. ¿Cuántas veces nos hemos llevado sorpresas que por arriba le suturamos, le ponemos, le quitamos y al rato aparece muerte lesionada? ¿Y un charco de sangre atrás de la camilla? Ah, pues resulta que tenía una puñalada en la zona del hígado, del retroperitoneo. Y nunca fuimos para hacerle un movimiento y ver la parte de atrás. Entonces, tenemos que inspeccionar por frente, por los lados, los dos lados y atrás. Oscultación. Bueno, en la oscultación generalmente vamos a escuchar que los ruidos peristálticos han disminuido. Recordemos que más o menos dicen en los libros que siete ruidos por minuto. Hay menos, hay menos o se encuentran de un tono distinto. Vamos a palpar, vamos a palpar y a la palpación vamos a sentir muchas cosas, sobre todo dolor. Lesión de costillas, las costillas en el trauma abdominal están fracturadas, vamos a sentir el famoso vaivén, el tecleo de las costillas, vamos a sentir el abdomen muy distendido o podemos incluso sentirlo con líquido. La cavidad abdominal, bueno, vean la mía, puede guardar mucho líquido adentro y se puede haber roto cualquier vaso y entonces tener un grave problema. Por último, la percusión, la percusión donde podemos escuchar el mate, podemos escuchar lo timpánico de nuestro paciente, eso es bien importante la auscultación. Lo que les decía, los ruidos peristálticos, muchos cirujanos dicen y con toda razón que la peristalsis prácticamente nunca desaparece, correcto, pero el ruido como tal sí disminuye, eso es importante. A ver, la palpación, buscar zonas dolorosas, si nuestro paciente está despierto, si coopera, si no tiene un traumatismo cronicefálico, si no está borracho, si no está drogado, la defensa muscular, muchos pacientes que tienen pérdida del estado de despierto, lo que muchos han llamado conciencia, que bueno, no es la que dice Sócrates, es otra conciencia, es el estar despierto, ustedes tocan y donde duele hay defensa e inmediatamente sienten la contracción. Yo tengo la costumbre de explorar el abdomen viéndole los ojos al paciente y a la hora que yo toco donde de veras duele, el paciente lo refiere con un gesto en su cara, hay muchos pacientes que les tocas el dedo y le duele, le tocas la uña y le duele, le tocas el pelo y le duele, le tocas la nariz y le duele, yo siempre les digo a ver, necesito identificar dónde le duele, si no, no sé qué tiene y comienzo a platicar con ellos y comienzo a palpar el abdomen y en lo que ellos están pensando otra cosa, yo palpo el abdomen y cuando de veras llego a una zona que duele, se quejan, entonces, si el paciente está despierto en un trauma que bueno, no siempre es lo más lo frecuente, hay que hacer eso, lo que sigue, ya decíamos, podemos detectar timpanismo si está todo distendido por el trauma, lo que sigue, insisto, el objetivo de esta clase es irnos con la idea de que es importante saber cuándo vamos a meter a quirófano a explorar o a resolver una lesión importante o cuándo podemos aguantar la famosa observación mientras no sea como la del seguro social que están cinco días en la observación, todo está bien, la observación es de las primeras cuatro horas, seis horas y no más, pero hay lesiones que tenemos que identificar que hay que meter a quirófano, así como llega el paciente en menos de 10, 15 minutos debería de estar en quirófano, la que sigue. Ahí viene el arte, ahí viene el reto y ahí viene la demostración de lo que han aprendido o han dejado de aprender y que en este momento pues es muy buen momento de retomar todo lo que nos enseñaron, todo lo que vimos en el internado, todas las cosas que vimos en el servicio social, todas las cosas que vemos en la práctica clínica y entonces recordar los antecedentes. Fíjese doctor que iba en un Valiant 70, no tenía cinturones de seguridad, no tenía bolsas de aire y el señor lo encontramos prensado contra el volante. De entrada sabemos que ese señor tiene un 70, 80% de posibilidades de tener una lesión de viscera maciza. Tiene el 70, 80% de tener un trauma cráneocefálico a la hora que rebota porque doctor el parabrisa se destruyó y ahí se ve su cabeza llena de sangre. Todo ese tipo de chismes de los paramédicos son los antecedentes que nos deben llevar a pensar muchos problemas. Para empezar ya es un paciente politraumatizado, tiene contusión cráneocefálica y tiene contusión profunda de abdomen. Y si le revisamos el tobillo derecho o el tobillo izquierdo depende si logró frenar va a tener fracturado el tobillo y posiblemente la cadera izquierda. Y si no le dio tiempo frenar va a tener roto el tobillo derecho y la cadera derecha. Por eso es importante los antecedentes y preguntarle hasta el cansancio a los paramédicos. Claro, no nos vamos a ir a tomar un café. Debemos de estar revisando al paciente viéndolo y preguntando. El cuadro clínico doctor, su paciente no le encuentro la presión. Está todo pálido se ve que se está poniendo marmorio y está respirando con mucha dificultad. Eso ya nos está hablando de un shock hemorrágico clase 3, clase 4 de la Asociación Americana de Cirujanos. Laboratorio pues creo que no nos va a servir de gran cosa. Cualquier estudio que mandemos a hacer con los químicos todo tiene su tiempo. Nos lleva 40 minutos. Olvídenlo. Rayos X ya lo vamos a ver en la atención del paciente politraumatizado. Solamente hay tres placas de rayos X que debemos de solicitar en la zona de reanimación que son laterales cervicales una AP de tórax y una AP de caderas. Nada más. No le pidan AP lateral de abdomen de pie y de cúbito. No le pidan AP lateral de brazo. No le pidan AP lateral de dedo gordo del pie derecho. Por favor, eso no va a matar al paciente pero sí lo va a matar una fractura de pelvis. La pelvis en una persona adulta podría acumular hasta 4 mil centímetros cúbicos de sangre. Un muslo podría acumular hasta 3 mil centímetros de sangre. Entonces, cuando nosotros pidamos placas de rayos X vamos a pedir solamente una AP de tórax, una lateral de cervicales o una de pelvis. Solamente si tenemos sospecha. No esperen llevarlo a rayos X tiene que venir el equipo portátil o tomarlo del techo como en este hospital lo toman del techo toman la placa y vamos. Ya salen. Aquí vienen otras cosas que si bien estamos en la era de las tomografías estamos en la época de las resonancias una resonancia es tardada pero una tomografía con un buen técnico no nos lleva más de 4 o 5 minutos y nos puede dar mucha información. Sin embargo, no en todos lados tenemos tomografía a las 24 horas un técnico abusado en trauma o dinero porque cuesta dinero pero si tenemos una cosa que se puede hacer que se llama lavado peritonal diagnóstico que desde los albores del trauma moderno hemos usado no nos vamos a llevar de material más de 100 pesos y solamente necesitamos una aguja una solución y un venopaque y saber cómo hacerlo eso vamos a identificar si hay sangre o no hay sangre o lo que les decía yo al principio si hay bacterias si hay bilis si hay restos de comida o si hay pasto o si hay lo que sea el ultrasonido es una maravilla el famoso fast con el fast lo que vamos a buscar en trauma es la presencia de líquido libre que es sangre eso el médico que está en urgencias puede poner el traductor puede prender su pantalla e inmediatamente va a identificar si hay o no hay líquido libre si hay líquido libre mis hijos de lindos corriendo a quirófano ¿a qué? pues a ver qué sale a ver qué tiene hay que hacer una laparotemia exploradora y le vamos a salvar la vida al paciente si no tiene líquido libre en cavidad entonces nos da chance de hacerle un lavado de buscar si tiene bilis si tiene bacterias si tiene popos si tiene sangre si tiene mil cosas la laparoscopía diagnóstica pues es algo que está sinceramente yo creo que ahora una tomografía nos da más información que una laparoscopía y mucho más barata y más práctica ¿no? aquí sigue bueno esto ya lo platicamos la que sigue vamos a tener dos grandes pacientes en la época de los algoritmos vamos a tener dos pacientes el paciente estable ¿cuál es el paciente estable? el que está despierto el que nos contesta pues que fíjese doctor que se me atravesó un perro yo volantí y cuando me di cuenta estaba yo sobre el árbol bueno sobre un árbol no nos va a decir se va a morir sobre otro perro sobre un coche y después ya no supe doctor oiga ¿y qué le duele? no pues me duele todo ¿cuáles son sus signos vitales? pues fíjese que tiene 110-70 tiene frecuencia cardíaca de 90 tiene frecuencia respiratoria de 22 y tiene temperatura de 36 su oximetría tiene 95-96 está estable entonces ya lo revisamos con toda calma y podemos pedir ultrasonido integral abdominal y revisarlo el paciente inestable doctor no le encuentro la presión doctor no le siento el pulso lo vemos pálido 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 y nomás en la carótida está pulsando y nosotros lo revisamos y aparentemente no tiene nada pero es como un saco vacío está pálido no nos responde porque no tiene estado de despierto tiene un traumatismo cráneo cefálico ahí tenemos que hacer un lavado peritoneal así le abrimos abajo del ombligo dos centímetros le metemos un trocar le metemos una infusión de 20 mililitros por kilo más o menos litro litro y medio le hacemos el famoso chaca chaca por eso se llama lavado hacemos un chaca chaca como el de Ariel y volteamos la bolsa si inmediatamente sale líquido o a la hora de aspirar sale sangre al quirófano ya no necesitamos mucho para ver porque el paciente está inestable obviamente ya mientras las enfermeras pusieron dos vías grandes del 10 del 8 una en cada brazo o si están en el departamento del Distrito Federal pues nosotros hacíamos venodisecciones en la ingle metíamos en la safena una sonda folia del 20 o un Venopac entonces poníamos uno de cada lado y uno en cada lado de los antebrazos ese Venopac nos garantizaba una infusión de un litro en 4 a 5 minutos por eso los pacientes se iban caminando a la semana porque teníamos que estabilizar que está perdiendo sangre que está perdiendo volumen si yo pido sangre y si la la química del banco de sangre es muy religiosa pues nos va a decir que tenemos que llevar a los donadores y que va a haber esto y que va a haber el otro y que vengamos en 3 horas pues en 3 horas el paciente ya está velando entonces tenemos que infundirle líquidos ¿qué líquidos? cristaloides ¿cuáles son los cristaloides? facilito Harman solución fisiológica y coloides ¿qué coloides tenemos a la mano? los almidones los almidones son una maravilla las soluciones a base de maíz llegaron a revolucionar la reanimación hídrica la reanimación de fluidos entonces por una por dos estamos pasando Harman fisiológica y por otro estamos pasando almidón y podemos estar pidiendo sangre solamente de grupo a grupo y entonces infundirla hace unos días platicábamos en una velada con el doctor Memige que todavía nos tocó la época de picar los hemotórax recuperar la sangre del hemotórax y volverse la meteos nos tocó hacerlo al doctor Memige yo hace una semana dos semanas una velada muy rica en la casa platicábamos esas experiencias nuestros pacientes iban vivos se iban caminando a la semana eso es lo hermoso del trauma que si somos bastante hábiles para identificar el paciente está otra vez integrado a su vida normal en 15 días pero si somos tontos si somos lentos si somos estúpidos el paciente se va a morir el lesionado se va a morir y recordemos que el trauma se da entre los 20 y los 50 años exactamente cuando estamos en nuestra carrera estamos en nuestro trabajo tenemos una familia y tenemos toda una vida por delante por eso es tan importante el trauma abdominal porque los pacientes el 95% debería de salvarse por eso es bien importante esto la exige el paciente estable vamos a vigilar que vamos a vigilar los signos vitales el dolor no es que a mi no me pasa nada tiene a mi paciente a mi familiar usted también se me acuesta le pones una solución para mantener vena y vamos a estarlo panseando vamos a estarle checando también el trauma de tórax también genera genera este tamponade a las 3-4 horas y el paciente cae muerto cae muerto allá afuera del baño entonces hay que estarlo revisando ya podemos pedir un ultrasonido abdominal o si estamos en el Puebla en el Ángeles en el Betania en el UPAEV podemos pedir una tomografía integral toraco-abdominal no nos llega a más de 5 minutos y un técnico bien entrenado nos puede dar muchos diagnósticos podríamos hacer un lavado peritoneal diagnóstico si no tenemos todo lo demás es una parte muy sencilla de hacer y muy valiosa y entonces valorar si requiere tratamiento quirúrgico o no si está inestable lo más rápido que podemos hacer es un lavado peritoneal diagnóstico como es diagnóstico les decía yo que infundimos litro litro y medio de solución Harman quitamos el Venopac ponemos una jeringa de 20 y la jalamos si sale sangre si sale agua de sandía buena no rebajada hijito de mi vida mételo a quirófano entonces el cirujano corriendo a quirófano si aspiro y me sale como como agua de jamaica del puesto de la esquina más clara que roja es decir le sobró agua entonces ponemos el Venopac lo volteamos y esperamos a que salga si se comienza a teñir de sangre de rojo para adentro si queda como agua de sandía barata lo mandamos al laboratorio y vamos a esperar que nos diga que tiene si tiene sangre en más de cierta cantidad si tiene materia fecal si tiene bacterias si tiene fibra pasto restos de hojas que son restos intestinales pues bueno nuestro paciente tiene un trauma abdominal profundo y hay que meterlo al quirófano la hemoglobina pues bueno ya saben que nuestras hermosas enfermeras toman una muestra de sangre cuando llega y podemos pedir otra muestra de sangre a la media hora y vamos a ver que el hematocrito bajó que la hemoglobina bajó hay un sangrado interno como dicen en las novelas la milasa la presencia de milasa en cierta cantidad nos va a indicar que hay una lesión intraabdominal es para lo único que sirve para la pancreatitis ya saben que no bueno todo esto si el paciente está estable que quiere decir estable que no esté en shock hemorragico que no esté perdiendo sangre que no esté pálido bueno esta no es precisamente de trauma aquí quedó traumado el pobre hombre pero pues bueno tenía ganas este si el paciente está estable le pueden hacer todas esas placas si a lo mejor encuentran que se cayó sobre un aparato de estos y le urge a llegar por eso chocó así cuando vamos a hacer casi casi de entrada casi casi le decimos a la enfermera ponle una solución fisiológica del lado derecho y otra del lado izquierdo yo estoy haciendo el lavado peritoneal cuando hay una hipotensión cuando hay taquicardia ya vamos a ver durante el curso y esto es lo hermoso de este curso de urgencias que cuando veamos shock hemorragico vamos a ver las cuatro etapas y entonces vamos a identificar en qué etapa está si está en la etapa primera si está en la etapa tres o si ya está en el plano en shock hemorragico en la etapa cuatro y esa es una esa es una manera de decidir hacer o no un lavado peritoneal alteraciones del pienso decía un amigo tamaulipas alteraciones del sensorio alteraciones del estado neurológico muchas veces estamos batallando con el paciente y que está todo loco déjenme yo no tengo nada ¿qué nos está indicando eso? ¿que está borracho? ¿que está borracho? no que está hipóxico el paciente hipóxico se pone todo loco ah bueno digan ah está hipóxico ponganle oxígeno y ponganle un antipsicótico y entonces podremos esperar al paciente el que esté como loco aventando aventando madres diciendo pataleando mateando no es que sea grosero es que tiene hipóxia cerebral y recuerden que el primer zona la primera zona del cerebro que se desconecta es la frontal y entonces nos vuelve unas bestias por eso los borrachos se ponen así ¿no? el hipóxico se pone así entonces debemos de comprender cuando vemos un paciente alterado que está hipóxico examen físico bueno recuerden que la TLS les va a decir exactamente que cosa tienen que investigar el trauma del pelvis es muy frecuente junto con el trauma de abdomen el trauma de tórax es muy frecuente con el trauma de abdomen y pueden estar los tres puede haber fractura de fémur de los dos fémures puede haber también corrupción o esterobatismo cranoencefálico así estas son las indicaciones absolutas de realizar un lavado peritoneal diagnóstico cuando perdón por la falta evisceración neumoperitoneo vemos en la placa vemos que tiene una rayita de aire ¿el signo de qué? ¿alguien se recuerda cómo se llama ese signo? se los dejo de tarea la rayita que más bien es auscultar heridas del diafragma lesiones del tubo digestivo por proyectil de arma de fuego texil aquí lo único sería una cirugía abdominal previa un embarazo en el tercer trimestre por lo demás podemos hacer texil la técnica aquí nada más es una probadita la cerrada es cuando nosotros tomábamos un catéter para diálisis peritoneal que era prácticamente un picayelos forrado con un trocar y se lo introducíamos y sentíamos re bonito cómo rompíamos el peritoneo el problema es que nos podíamos seguir derecho y podíamos lesionar intestino podíamos lesionar mesenterio que generalmente es lo que nos soportaba nuestra compañía cirugía te llevaste el mesenterio sí te llevaste el mesenterio no tenía nada el paciente por eso es mejor hacer una abierta donde por debajo del 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 ombligo a dos centímetros le ponemos anestesia local hacemos una incisión pequeña disecamos por por planos con disección roma introducimos una sonda fole y una sonda de alimentación lo que sea le hacemos una jaretita y la infundimos eso es lo mejor no nos lleva más de cuatro cinco minutos y si podemos evitar muchas lesiones así ya les decía yo hay que después de haber infundido este el líquido que hablamos que son más o menos de 15 a 20 mililitros por kilo vamos a aspirar y si sale sangre va para adentro vamos a hacerle el chaca chaca si es que salió negativo y entonces bajamos la la bolsa y ya ya veremos que sale algunos decían que dejar el líquido de 5 a 10 minutos yo no sé por qué los médicos de emergencia somos muy impacientes y pues inmediatamente los sacábamos y si no salía al principio en el transcurso de los 2-3 minutos comenzaba a salir positivo y si tenemos dudas hay que enviar muestras al laboratorio y aquí son los datos que vamos a obtener en el laboratorio si es positivo si tiene más de 10 mililitros de sangre si en el líquido hay contenido intestinal que es contenido intestinal materia fecal restos de alimentos todo que hay en el intestino más de 100 mil eritrocitos por milímetro cúbico más de 500 leucocitos por milímetro cúbico más de 20 unidades de milasa más de 3 unidades de fosfatasa o la presencia de bilis esto quiere decir que es positivo si tenemos duda sigue el ultrasonido ya lo decíamos un médico en urgencias debería estar entrenado y capacitado para hacer un fast en la cama del paciente así como lo vemos en IA así ya en muchos lugares y así me llevo una gran sorpresa ahora en el hospital de la Margarita del IMSS donde casi todos los pacientes tienen tomografía tienen ecocardiograma y tienen ultrasonido que decías en el seguro social no se hacen pues en urgencias casi todos los que están indicados claro lo tienen tiene una sensibilidad alta del 65 al 95% una especificidad también adecuada y pues bueno sobra decir que es muy económico aquí lo único es que debemos de tener un personal altamente capacitado para que pueda identificar no lesiones específicas digo es prácticamente imposible pero si la presencia de sangre o de líquido libre la que sigue la tomografía si nuestro paciente está estable si tenemos muchas dudas yo lo comencé a hacer en el hospital UPAEP con Víctor Hugo un técnico de tomografía excelente no me tardaba el paciente más de 4 minutos dentro del aparato le hacíamos un escaneo inmediato identificábamos muchísimas lesiones tienen alta especificidad es relativamente barato es inocuo aquí deberíamos de conjugar alguien algún médico ya sea el médico de emergencia el médico cirujano más bien el cirujano general y el que está haciendo el estudio porque entre los dos van a poder identificar problemas la que sigue el paciente debe estar estable a veces el paciente que si tiene trauma cronencefálico si está intoxicado por drogas por alcohol no va a cooperar esas serían las desventajas la presencia de contraste en el trauma yo creo que no es indicado no sabemos cómo está funcionando el riñón no sabemos si podemos ocasionar mayor lesión con el efecto de contraste una simple es suficiente la que sigue aquí las ventajas que tienen estos tres estudios y vean cómo el ultrasonido es importante entonces en los centros de trauma como se conoce en el primer mundo deberíamos de tener ultrasonidos a la orilla de la cama o la camilla del paciente de reanimación y si no tener un servicio que nos pueda apoyar en esto bastante bien si el paciente comienza a orinar sangre si tiene maturia después de un trauma y no tiene gran problema podríamos pensar que tiene un trauma renal recuerden que los riñones están en retroperitoneo y que no nos van a dar gran sintomatología en el abdomen entonces podríamos hacer una urografía una uretrocisto o hasta una laparoscopia que necesitamos aquí pues personal bien entrenado el líquido de contraste debe ser lo menos agresivo por si hay lesión ¿no? sí esto ya es un poco más especializado la exploración laparoscópica ya es cuestión del cirujano si hace una exploración abierta o hace con láparos ahí ya depende de muchos criterios aquí sigue aquí sigue en el tratamiento pues el manejo prehospitalario si algunos médicos todavía les gusta dar la rima de las ambulancias recuerden que lo que tienen que hacer es tomar al lesionado y llevarlo al centro de trauma en alguna época por ahí de los 80 se pugnó mucho porque fueran canalizados los pacientes de pronto cuando se hicieron los estudios retrospectivos se dieron cuenta que había un retraso hasta de una hora y media tratando de canalizar a un paciente y bueno los que hemos estado con pacientes graves y hemos tratado de poner un catéter venoso central o hacer una venodisección créanme que las horas no se sienten tú lo que quieres es encontrar la mugrosa vena y muchas veces se te van se te van las horas y esas horas son vitales para el paciente entonces el sistema prehospitalario debe de inmovilizarlo treparlo a la ambulancia y llevarla a un centro de trauma tampoco le vamos a llevar a un hospital donde no hay médico de guardia donde no hay cirujano donde no hay banco de sangre donde no hay laboratorio donde no hay quirófano tenemos que llevarlo a un centro de trauma y por eso bueno en los Estados Unidos ven que junto al nombre del hospital General Hospital of McAllen Trauma Center y en el otro lado dice Cardiac Care ahí están preparados para recibir pacientes de trauma y pacientes de infarto cosa que no tiene por ejemplo el otro de niños no lo tiene o los de la calle 10 no lo tiene ese general sí lo tiene aquí en Puebla deberíamos y bueno los Estados Unidos los sistemas hospitalarios sí tienen identificados a qué hospital es llevar a cada paciente bueno cuando tenemos una lesión importante ya sea una contusión profunda de abdomen que es cuando se lesiona por ejemplo intestino hígado o una lesión abierta el tratamiento es quirúrgico y como les decía aquí les doy toda la razón a mis amigos cirujanos que dicen que solamente la cirugía va a curar en este caso efectivamente solo ellos la que sigue la que sigue bueno ya saben el ABC este llevar a hacer todo lo que dice su su atelesa la que sigue la que sigue lo que decíamos no hay que tratar de canalizar no hay que tratar de meterle las vísceras al paciente se tapan con una compresa con lo que tengan se le echa solución y vámonos igual que a una quemadura la que sigue la que sigue ya hablábamos de corregir el estado de choque con soluciones cristaloides solución fisiológica solución harma dos vías grandes no catéter central aquí recuerden que aplica la ley de la plaza que entre más el calibre más lento el flujo entonces aquí lo que necesitamos es un catéter corto y lo más grande posible un catéter 8 un catéter 10 sería lo ideal uno a cada lado o incluso en las afetas la cobertura antimicrobiana por lo que les decía yo que ahora ya no es tanto una cuestión de prevención sino que sabemos que en cuanto el intestino grueso se paraliza va a haber salida de bacterias hacia la cavidad este es un un resumen de lo que hemos hablado cuando el paciente está estable todo lo que podemos hacer la que sigue la que sigue que pasa cuando tenemos heridas punzocortantes es otro boleto lo ideal cuando tenemos una lesión punzocortante es explorarla con rayos X generalmente el paciente no va a estar tan inestable como lo vemos en las novelas que le entierran el puñal y pon que hay muertos no, no sucede no sucede así generalmente es un lugar si le da la porta pues se va a tardar un poquito pero para que le dé la puerta a veces ni los cirujanos la encuentran entonces no es así como en las novelas de que le sintieron nervio ya se murió podríamos explorarlo se mete una sonda con todo cuidado con tranquilidad se cierra y se le inyecta medio de contraste si se distribuye por todo el abdomen ya penetró hay que abrir y hay que buscar que tiene hay lesiones mínimas que podrían ocasionar problemas a las 48 72 horas por ejemplo una lesión de colon pues va a estar infestando y nos va a hacer una sepsis cuando abramos eso va a apestar espantoso va a estar lleno de pus y el paciente va a estar en sepsis entonces hay que hacer una exploración el dedo no se recomienda ahí sí los dedos no se meten ahí había que meter una sondita cerrarla y pasar medio de contraste como les digo el paciente a menos de que le haya dado al hilo del hígado o del vaso va a estar inestable si no no y este pues también ver si no tiene lesión hepática lesión lesión de de perdón estomacal o lesión intestinal la que sigue si bueno no fue un puñal fue una sierra de cortar troncos obvio verdad va a llegar con todas las vísceras de fuera es una visceración ahí agua pasa por mi casa si el paciente aparentemente está bien lo revisamos vemos que tiene un hoyito muy chiquito donde le metieron un picayelo sí que está tranquilo pero de pronto comienza a tener taquicardia de pronto comenzamos a ver que su saturación baja de pronto comenzamos a ver que el paciente comienza a tener alteraciones del estado de despierto o comienza a dolerle más importante seguramente hay una penetración y una perforación de una viscera hueca entonces habría que hacer una exploración ¿no? bueno como al principio era el objetivo pues también la conclusión es la misma ¿no? este tenemos que investigar si la lesión es quirúrgica o no y les decía yo el 95% de los pacientes con construcción profunda de abdomen o lesión penetrante de abdomen no deberían morir deberían vivir para que nos regresen una botella de vino una caja de galletas o de chocolates ¿no? bueno gracias muchas gracias este la verdad es que para todos los que están viendo la la plática la conferencia a nivel de internet realmente para mí siempre me ha dado mucho gusto el poder oírlo el poder platicar con él y tener la experiencia estábamos este escuchando la parte de atrás y lo que estábamos viendo es la experiencia de alguien que a través de los años este ha sido un personaje dentro de la medicina de urgencias en el estado de Puebla ha sido profesor maestro de muchísimos especialistas en medicina de urgencias y la verdad es que es un gusto escuchar a alguien que tiene tanta experiencia y tanta tanta manera de poder expresar lo que finalmente pareciera que fuera muy sencillo y que realmente es muy complejo ¿no? este Jesús hace de sencillas las cosas que pueden ser muy complejas te agradecemos el hecho de que hayas venido no sé si haya preguntas en relación a la parte misma del público ya estamos en tiempo este nada más tres cosas importantes la primera agradecerle a Jesús que haya venido con nosotros realmente agradecemos mucho esa situación el día 18 este vamos a tener una plática también va a ser aquí en el auditorio del hospital Puebla una plática que tiene que ver sobre sobre lo que es cetoacidosis diabética en mitos y realidades de la cetoacidosis diabética vamos a pedirle al equipo de BUPEC que nos apoye en la transmisión para aquellas personas que quieran apoyarnos pues evidentemente la parte de hacer la invitación para que en determinado momento se inscriban al diplomado temas que son de actualidad temas que tienen que ver finalmente con lo que es la medicina de urgencias y este pues bueno gracias por por haber participado con nosotros inscríbanse métanse en la parte de finalmente ya nos falta poco para iniciar el diplomado el 27 iniciamos el diplomado este en la WAP en las salas finalmente con la aprobación de la WAP y pues bueno este vamos a vernos más seguido por acá gracias 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 Disculpen.